Algunos de los buques que conforman... ...el presidente obrero y chavista de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención, FUR! Hace acto de presencia en el muelle naval de la estación principal de Guardacostas, La Guaira. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es acompañado por la doctora Cilia Flores, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. El ciudadano capitán Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional. El general en jefe Jorge Luis García Carneiro, gobernador del Estado Vargas. La almirante en jefe Carmen Teresa Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular para la Defensa. El ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional. El almirante Gilberto Pinto Blanco, comandante general de la Armada Bolivariana. El ciudadano mayor general Carlos Alcalá Cordones, alcalde del municipio bolivariano de Vargas. Los señores oficiales mayores generales, comandantes de componente e integrantes del alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano mayor general Gerardo José Izquierdo, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Central. El vicealmirante Egraditi Reyes Márquez, segundo comandante en jefe de Estado Mayor General de la Armada Bolivariana. Los señores oficiales, almirantes y almirantas, integrantes del alto mando naval y comandantes navales. El vicealmirante Franklin Gajdrú Balmón Plasier, comandante de la zona operativa de Defensa Integral Vargas. Oficiales generales y almirantes y autoridades del Ejecutivo Nacional, especialmente invitadas a este acto. El primer mandatario nacional, saluda a todos los presentes, a los familiares de los clientes, se conforman con la circulación del buque escuela Simón Bolívar. Al despedir, el buque escuela Alfa Bravo Simón Bolívar, Bravo Eco 11. El cual efectuará el vigésimo sexto crucero de instrucción al exterior y a las regatas Velas Latinoamérica 2014. Donde visitará los puertos de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, México, Cuba, Aruba. Esperando el regreso a la República Bolivariana de Venezuela el 20 de julio del 2014. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se traslada por el muelle naval para abordar al embajador sin frontera, el buque escuela Alfa Bravo Simón Bolívar, Bravo Eco 11. La patria y la armada despide el día de hoy al embajador sin frontera, el buque escuela Simón Bolívar. A su llegada será recibido por el comandante del buque escuela Simón Bolívar, Bravo Eco 11, el capitán de navío Aníbal Brito Hernández. Para rendirle los honores conforme a las tradiciones navales por su alta investidura. La patria sigue. Viviremos y venceremos. Buenas tardes, mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted. Adelante. Bienvenido a bordo. Informo que la tripulación del buque escuela Simón Bolívar, embajador sin frontera, viviente y tenés cultural de la nación, se encuentran listos y prestos para hacerse a la mar, en cumplimiento del 16º crucero del crucero al exterior. Excelente, feliz año a todos. Un gran abrazo. Adelante.